¡Buenos días, MCAD! Y bienvenidos a Student Affairs en vivo. Estoy aquí para daros vuestras noticias de la semana que viene, la última semana del semestre. Habrá mucha comida gratis esta semana. Podréis comer por solo un dólar con Dave's Dollar Deals de once y media a una y media en el bistro. Y el martes a las ocho habrá snack cart, pizza gratis. Y también el miércoles a las nueve en la entrada principal, a las nueve de la tarde, habrá Chef Shack, que también será comida. Este viernes también, para celebrar el fin de curso, habrá una barbacoa de cinco a seis, seguido por Holly, el festival de los colores, y Thorvain. Será una pasada, así que no os lo perdáis. Bueno, MCAD, eso es todo lo que tenemos para vosotros. Que tengáis una última semana fantástica y a por todos esos proyectos finales y exámenes, que son pocos y cobardes.